Comenzamos un nuevo espacio de El Batazo con mucha solidaridad con Cuba porque en estos días ha habido varios encuentros con centenares y hasta más de mil personas militantes de la solidaridad con Cuba en La Habana. El encuentro de solidaridad con Cuba y con el antiimperialismo convocaba a 1.200 militantes de numerosas organizaciones de los cinco continentes y unos días antes 300 militantes de Estados Unidos. La mayoría jóvenes se reunían, por ejemplo, con Miguel Díaz-Canel y hacían numerosas visitas a comunidades, a proyectos sociales de Cuba para manifestar precisamente la solidaridad con Cuba frente al bloqueo de Estados Unidos. Bueno, pues leemos en Prensa Latina que al regreso a Estados Unidos varios de estos jóvenes han sido retenidos durante un montón de horas por parte de la policía de Estados Unidos, nuevas provocaciones de las entidades gubernamentales de Estados Unidos, a pesar de haber viajado con una licencia especial dentro de uno de estos viajes People to People. Bueno, ahí protestaban el The People's Forum, que es una de las grandes organizaciones que llevó a estos jóvenes, protestaban contra esta acción y decían exigimos la liberación de nuestros restantes compañeros, todavía en estos momentos no habían sido liberados, no nos moveremos, nuestro compromiso de poner fin al bloqueo de Estados Unidos a Cuba, solo crecerá. Bueno, pues vamos a conversar sobre esto. Lázaro, bienvenido al batazo. Muchas gracias, muy buenos días a todas las amigas y amigos que nos ven. José, esto es importante y es importante que la audiencia sepa lo que hay detrás de todo esto. Ya lo hemos repetido en otras ocasiones, hay que volver a insistir en ello. Crece el movimiento Solidaridad con Cuba porque crece la conciencia de que existe una política criminal contra un pueblo, un pueblo del más llamado Tercer Mundo, heroico sin duda, una política de Estados Unidos. Esa política se llama bloqueo económico, financiero y comercial que pretende asfixiar, ahogar al pueblo cubano y que este pueblo se levante contra su gobierno para así facilitar la derrota de la revolución y con ello retrotraer al país a la política o la situación neocolonial de antes del 1 de enero de 1959. Crece esa conciencia y con esta actitud de Estados Unidos, de la policía, lo que quiere es evitar, coaccionar, o sea, coaccionar y evitar que aumente esa muestra de solidaridad incluso dentro de la propia sociedad de los Estados Unidos. Entonces, ahí lo que vemos es que el delincuente ya va a cara descubierta ante esto. Entonces, esa solidaridad es imparable porque se trata de una injusticia y todas las personas de bien, tenga el credo que tenga, la ideología que tenga, si es justa y son personas justas, apegada al derecho, apegada a la justicia, pues tiene que condenar una política que nunca tuvo razón porque no hay ni moral, ni una condición ética ni política que justifique un crimen, un crimen sistemático sostenido durante más de 60 años. Bueno, crimen que muchos idiotas y colaboracionistas con este crimen, bueno, lo justifican o a veces lo niegan, lo niegan para, por supuesto, para justificarlo. Renunciar al socialismo no es la opción, es una de las frases que se escuchó en este encuentro antiimperialista. El bloqueo a Cuba se impuso para que Cuba no pueda alcanzar un modelo de socialismo exitoso. Ese es uno de los grandes objetivos del bloqueo, que realmente el modelo cubano socialista, con características propias, no tenga éxito, que realmente sigan las carencias, las penurias, que económicamente no vaya para adelante el país y que, finalmente, pues se le eche la culpa de ello al proceso, al modelo, al intento de construir una sociedad justa y no realmente a la causa fundamental que es el bloqueo de Estados Unidos. En Cuba, quien está en el poder son los trabajadores y las trabajadoras, no reyes ni multimillonarios. Eso lo dijo el presidente Díaz-Canel. Desde las cloacas mediáticas y de redes sociales de Miami sacan fotos y noticias, pseudonoticias de supuestos privilegios que viven en mansiones, la dirigencia cubana, todo eso es mentira absoluta. Aquí no hay reyes ni multimillonarios en el poder. Es el pueblo el que tiene el poder, bueno, el poder político que le deja la guerra, por supuesto impuesta por Estados Unidos. Y en el plan de acción, en la declaración final aprobada en este encuentro, se mencionó fundamentalmente la batalla en las redes sociales. Enfrentar las campañas mediáticas de los emporios mediáticos. Bueno, pues, en esa lucha estamos. Lázaro. Bueno, las redes se han convertido en un escenario de guerra, de guerra política, guerra comunicacional. Es una lucha permanente contra la mentira, la manipulación, que sirve a esos intereses, intereses espurios, intereses criminales de una potencia imperialista como Estados Unidos. Aquí lo que, o sea, hay una cuestión también importante. Parece que la gente, mira que hemos mencionado aquí el memorándum del tristemente célebre Lester Mallory, está, pero lo expone con tal claridad y con tal impunidad y la gente todavía no... Ah, es cosa del pasado. No, 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 sí, no es cosa del pasado. Y entonces, dentro de esta política criminal, que es una estructura, una estructura, es un andamiaje jurídico que se ha creado en Estados Unidos para justificar algo que no tiene justificación porque es ilegal. Y con mucha gente persiguiendo que se cumpla. Exactamente. Pero lo que está también aquí, digamos, en el tablero, es que un socialismo exitoso en Cuba y como, bueno, es un ejemplo muy fuerte, un ejemplo demoledor para la región y muy peligroso para las ansias de dominación hegemónica de Estados Unidos. O sea, es un peligro, es el ejemplo. Pero Cuba, el pueblo cubano ha demostrado que hay autoridad moral. Por eso es que no han podido. La moral de la revolución cubana, como supone el pueblo, es lo que ha impedido, y desde luego la resistencia y el patriotismo del pueblo cubano, es lo que ha impedido que esta política tenga éxito. Han intentado de todo. Y se han armado, digamos, de mercenarios, de apátridas y de personas con la mente colonizada, como hemos dicho en otros programas, que tienen en su cerebro lo que tiene es la bandera de Estados Unidos, con todo lo que eso significa. Con todo lo que significa. Incluso, hasta algunos de los más relevantes youtubers de este colero contrarrevolucionario, han ido en Miami, esos de la Florida, ha dicho en Púria, no, mi país es este. O sea, mi país es Estados Unidos. Cuando le dicen, no, Cuba, no, no, este es mi país. Este es mi país. O sea, piensa como estadounidense y siguen las políticas criminales de Estados Unidos contra Cuba. Por tanto, no tienen ninguna autoridad moral para hablar de Cuba y el pueblo y que están ayudando al pueblo y que el pueblo sufre. Porque ellos son parte de ese sufrimiento que del pueblo están lucrando con ellos. Y ellos son parte de una política criminal. O sea, es un sinsentido, pero que ese sinsentido los retrata tal cual es. Son criminales. Son enemigos del pueblo cubano. Enemigos. Alex Otaola es un enemigo del pueblo cubano. Absolutamente. Y como tal, hay que considerarlo. Y todo lo demás, y todo lo que siguen. Y el Eliezer Ávila, y hay que mencionarlo por su nombre, Eliezer Ávila, el llamado Ultra, el Darwin, toda esa gente son unos descarados, unos sinvergüenza. Y unas personas que han cogido un modo de vivir lucrando con las dificultades y realmente con el sufrimiento del pueblo cubano. Y encima, como muestran los carros que tienen, las mansiones. Es verdaderamente vomitivo y pornográfico. Bueno, en este encuentro de solidaridad hubo 271 organizaciones de 58 países, más de 1.200 delegadas y delegados. Y el día anterior, en el encuentro de jóvenes, bueno, no todos jóvenes, pero la mayoría jóvenes de Estados Unidos con el presidente Díaz-Canel, hubo 300 personas procedentes de Estados Unidos. Bueno, pues allí estuvo, entre otros muchos, bueno, todos muy importantes, sin duda, ¿no? pero hubo una persona que yo destacaría, ¿no? Dice Heidi Villuendas en un tuit. Él es Chris Smalls, fundador del primer sindicato en Amazon y una de las 100 personas más influyentes en el mundo según la revista Times. Bueno, pues, ¿qué cosas dijo Chris Smalls, este luchador sindical en la, en el gran emporio Amazon, donde trabajan, pues, creo que más de un millón de personas en Estados Unidos y que impide, con muchas formas de coacción, la sindicalización de sus trabajadores. Él consiguió, después de una lucha ardua y todo tipo de amenazas, consiguió el primer sindicato en una de los establecimientos de Amazon. Bueno, pues, dijo, hoy tuve el honor de reunirme con el presidente cubano Miguel Díaz Canel, nos abrazamos y dijimos que lucharemos juntos en solidaridad para poner fin a estas inhumanas sanciones contra Cuba. El pueblo cubano tiene un gran presidente. También dijo, Cuba, te amamos y vamos a luchar contigo hasta que se levante el bloqueo. A mí me gustaría que cuando sacan noticias de esta persona también mencionen su solidaridad con Cuba. Cuando sacan noticias sobre Harry Belafonte que también mencionen su solidaridad y su posición clara de apoyo a Cuba y a la revolución cubana. A mí me gustaría que cuando hablaran de Nelson Mandela recordaran de vez en cuando su posición intransigente de apoyo a Cuba, a Fidel y a la revolución cubana. ¿Qué te parece? Precisamente dentro de la guerra comunicacional de los círculos de poder mediático manejado dirigido por el imperialismo norteamericano está al ocultar eso. Ocultar de una forma hipócrita, de una forma cínica la postura vertical por ejemplo de ese extraordinario luchador antirracista como fue Nelson Mandela en apoyo a la revolución cubana. Entonces ha habido y existe una corriente de cinismo de hipocresía de maldad que personalidades relevantes que han apoyado a Cuba relevantes que incluso no tienen por qué ser personas con una ideología revolucionaria ni socialista ni comunista sencillamente como hemos dicho antes personas justas personas que ven y están claro la injusticia de una política criminal que pretende recolonizar un país que es libre alcanzó con más de cien años de lucha su verdadera independencia su verdadera soberanía su libertad no tiene nada que ver a pesar de las dificultades que crea el bloqueo todavía esta Cuba hoy es una Cuba superior mejor que la que había antes del 1 de enero en 1959 que no tenía bloqueo por supuesto entonces el no destacar esta solidaridad incluso de personalidad importante influyente pues bueno ya es parte de esa guerra de Cuba todo incluso magnificado manipulado malo para qué es el mensaje que quieren o la matriz de opinión que quieren sembrar en las mentes y en el accionar de los pueblos de América Latina y Caribe los gobiernos también para mantener ese cerco tremendo a Cuba y que además ningún logro incluso lo más reciente lo más visible no se destacó un logro científico extraordinario la fabricación de las propias vacunas que lucharon contra la COVID-19 y que permitió que toda la población cubana esté inmunizada vacunada inmunizada bueno eso no pasó yo no vi ningún detalle en la prensa de eso no 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 les interesa porque no interesa ningún logro de la revolución precisamente para eso para decir que el comunismo fracasó que el comunismo lo peor etcétera 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 y así mantener dominado y colonizado mentalmente a los pueblos América Latina y el Caribe y el resto de los comunistas si el comunismo o el socialismo fracasó que levanten el bloqueo que demuestren que realmente se fracasa pero no quieren porque saben que con bloqueo hay dificultades hay problemas y entonces no hay posibilidad alguna de saber si realmente fracasó bueno que lo levanten siquiera un año estaría bien porque ahí tenemos lo que ocurrió con la época de Obama fueron apenas unos meses fue un año año y pico tres o cuatro decisiones que levantaron algunas de las de lo que llaman las sanciones y que hubo un despegue económico hubo una mejoría y bueno imaginemos que se levanta realmente todo el bloque Cuba despegaría como país tendría también sus problemas porque no todo es perfecto y no todo es color de rosa en las cosas que se hacen en Cuba y cosas que están mal pero es que no tendría nada que ver el país entonces si realmente alguien quiere alguien llamado cubano que vive fuera de Cuba quiere a su país lo primero que tendría que hacer es exigir exigir como una voz unánime en el mundo que se levante el bloqueo que es un crimen contra un pueblo absolutamente inocente bueno otro de los sucesos vamos a decir mediáticos de los últimos días es la visita de una actriz cubana que vive en Estados Unidos desde hace tiempo parte del vamos a decir del star system de Hollywood Ana de Armas protagonizaba Blonde una película sobre Marilyn Monroe y inmediatamente toda la fauna esta de odiadores de propagandistas del bloqueo estos que quieren el mal para el pueblo para que luego este pueblo se levante contra su gobierno pues por supuesto hicieron su campaña ¿por qué? porque Ana de Armas cometió el gran pecado de que primero no hacer declaraciones en contra de nadie ni en favor de nadie y segundo visitar la colmenita ese enorme gigantesco proyecto cultural educativo protagonizado por la infancia cubana Iramis Rosique o sea están linchando a Ana de Armas por no entrar a la sonsera de dictadura y etcétera las cosas que los delatan dejen vivir en paz por favor y el necio el necio nos acerca pues una de estas caricaturas un tanto irrespetuosas tanto con Ana de Armas como con el propio José Martí una caricatura en la que sale bueno Ana de Armas enseñando las faldas o en la plaza de la revolución al héroe de la independencia de Cuba esto ha tenido una gran polémica y yo creo que estas cosas desde luego no les favorecen mucho a los odiadores y hay que decir que esta caricatura se publica en Yukabyte Yukabyte es un medio digital uno de tantos decenas de medios que paga el gobierno de Estados Unidos que no existirían ninguno de ellos o a lo sumo uno o dos de todas estas decenas si no hubiera subvenciones de la NET y la USAID está dirigido por Norges Rodríguez este mercenario es uno de los que nos escriben de vez en cuando insultándonos siempre al final cuando tú ves un tuit que acaba con unas risas dices este tipo aparte que es idiota no tiene absolutamente ningún argumento y el único argumento que tiene es poner una serie de emoticonos absurdos y estúpidos bueno pues Yukabyte solamente en el año 2021 recibía según el reporte de la propia NET 75.000 dólares con el objetivo de fomentar la conciencia y el debate sobre el estado de las tecnologías y la comunicación en Cuba por supuesto esto es una de las esta es una sola de las subvenciones que recibe pero todos los años Yukabyte el señor Norges Rodríguez mercenario que vive a sueldo del gobierno de Estados Unidos recibe mucho más dinero todos los años él y diario de Cuba y ADN Cuba y Cubanet etcétera 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 bueno lo hemos dicho en otras ocasiones también esto es una gran industria o sea la contrarrevolución la llamada dice la lucha por la libertad de Cuba ese eufemismo tan cínico tan mentiroso y tan hipócrita lo que esconde de eso se ha creado una gran industria una industria de la contribución que van sumando gente porque los dineros no son pocos son millones y ahí pues las personas más desalmadas más o más mediocre en la condición humana pues van ahí como los corderos van ahí al llamado de el imperialismo norteamericano de la Casa Blanca el Departamento de Estado la CIA que está detrás de todo este andamiaje y uno dice cuánta gente cuánta gente lucrando con el con el con el con el con el odio y también con las dificultades por lo cual lucrando tienen moral para algo tienen moral no tienen absolutamente ninguna moral viven de eso han hecho desde del odio y de la de la contribución un modo de vida un modo de vida y siguen viviéndose por eso que cuando alguien alguna personalidad mucha de la que han ido a Cuba tiene una una postura correcta honesta cívica pues ya lo atacan lo atacan porque es es lo mismo que hemos estado comentando no pueden admitir y eso que hablan de libertad y de presión y de toda esta mentira en estas personas cuando alguien va a Cuba y ve a Cuba y habla con el pueblo y lo recibe el presidente y las autoridades políticas institucionales del país pues ya lo atacan porque no quieren que salga a la luz pública las opiniones reales de personas que tienen una visión honesta real de lo que es Cuba no se puede hablar de las dificultades que ya las sabemos eso se sabe que tiene Cuba sin mencionar el bloqueo eso es cínico eso es hipócrita eso es una una manipulación usted no puede hablar de las dificultades que tiene un país sin mencionar una política criminal una guerra que tiene ese país ¿de quién? de una potencia imperialista no de cualquiera de una potencia imperialista que pretende obtener un resultado o sea utilizando a toda esta camarilla a toda esta pandilla de gente realmente miserable y desalmada y que no tienen nada que ver con el pueblo cubano dice que hay que defender al pueblo cubano la libertad porque no es mentira su dinero es mucho dinero buscando la verdad de los dineros hablan de libertad y además con una manipulación grosera de la historia de Cuba hay que decirlo y repetirlo Cuba el pueblo cubano es libre independiente y soberano desde el 1 de enero de 1959 por primera vez en toda la historia en toda la historia entonces y se habla de quieren incluso hasta cambiar la historia real de la Cuba neocolonial de antes del 1 de enero de 1959 el que quiera ser colonizado por Estados Unidos bueno hay a ello pero nosotros no los cubanos y cubanas no bueno en el caso de Ana Darmas es que ni siquiera hizo es más fue una periodista de Cuba debate y le dijo que no quería hacer declaraciones y total respeto estaba de vacaciones y sin más eso sí visitó la colmenita porque tiene una amiga suya personal que colabora con el proyecto y fenomenal y nadie le exigió que diera loas al gobierno cubano a la revolución nada pero en Miami sí en Miami obligan a la gente a tener un discurso no solamente que te calles no 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 es que tienes tienes que repetir su catecismo gusano y fascista eso es lo que le hicieron a la gente a la gente o gentuza gente de zona lo que le hicieron a De Stemmer bueno lo que le han hecho a tantos cantantes que por supuesto no tienen ni la menor moral ni dignidad pero para conservar las posibilidades de tener una carrera profesional artística y el dinero que ganan que ganaban y que siguen ganando y ahora más todavía bueno pues se han convertido de repente en contra revolucionarios profesionales el necio nos dice el exanalista de la CIA Fulton Armstrong admitía en el diario The Guardian que muchos de los llamados periodistas independientes son financiados indirectamente por Estados Unidos para difundir desinformación antigubernamental bueno esto no hace falta que nos lo diga él porque ya lo sabemos se lo sabemos de larga data está absolutamente demostrado y está publicado en las subvenciones en las subvenciones de carácter público que da la NET y la USAID lo que no se sabe es todo el dinero que por supuesto hay por detrás que hay muchísimo más pero bueno de ese no vamos a hablar porque sobre ese no tenemos pruebas y uno de estos mercenarios porque aquí hay una la estrategia de segmentación de públicos entonces no todos los públicos son iguales y también hay gente que digamos dentro de estas estrategias también una búsqueda de las posiciones de izquierda es decir ellos buscan no solamente convencer y afianzar un mensaje en contra de la revolución de gente que ya está en contra o que está a la mitad sino quieren convencer también a la gente con un pensamiento progresista y para eso tienen personajes como este Abraham Jiménez de NOA periodista cubano exiliado en España titular del diario El Público Público este diario supuestamente progresista que de progresista no tiene nada hace tiempo lo mismo que el diario punto es que también le hace una entrevista similar hace unas cuantas semanas dice la izquierda tiene un serio problema si cree que Cuba es de izquierdas claro el único problema de este individuo es que durante muchos años ha vivido de las subvenciones del gobierno de Estados Unidos porque él fue uno de los fundadores de El Estornudo este medio financiado por la NET no tienes la menor altura categoría moral para tú hablar de política y de Cuba y de nada porque eres un mercenario del gobierno de Estados Unidos eso sí hay idiotas que te creen que airean tu discurso que lo publican en estos medios que se dicen progresistas pero que luego censuran todos los días las noticias las opiniones los artículos de opinión de la gente que defiende a Cuba a la gente del movimiento de solidaridad con Cuba hay plumas brillantes hay gente que tiene un pensamiento absolutamente bien estructurado y muy bien escrito pero a esos no le dais espacio solo le dais espacio a estos personajes a estos personajes que me da igual si son Alex Otaola o Abraham Jiménez todos son iguales porque todos persiguen lo mismo si están en esa huida hacia adelante esa huida realmente criminal mercenaria todo está insertado en la industria del odio no en la industria del crimen en la industria del crimen porque favorecen el crimen apoyan el crimen apoyan las políticas más retrógradas y sobre todo más neofascistas que existan hoy día como la que implementa Estados Unidos contra Cuba y estos individuos que se suman a eso lo que están es lucrando lo que les interesa son los dineros los dineros y hacen todo lo que tengan que hacer para acceder a esos dineros los llamados grandes y además les dan premios que les dan mucho dinero también si uno con una idea con lo que estamos exponiendo de todo lo que hay porque no solo el bloqueo de Estados Unidos como potencia imperialista contra un pequeño país como Cuba no, no todo lo que ese bloqueo con esa política genera creando una gran industria y de esa industria pues todos estos parásitos viven y pretenden seguir viviendo y lucrando con el sufrimiento del pueblo cubano entonces aparece gente como esta que efectivamente no le dan pero eso lo hace también la gran prensa en la gran prensa no sale no le dan una entrevista a un cubano un intelectual a nadie que apoya a Cuba o a nadie ya ni siquiera a nadie que destaque un logro de la revolución cubana si a lo que suministran digamos municiones para mantener esa guerra las municiones mediáticas todo el que sirva a ese interés y que aporte esas municiones que después son manipuladas amplificadas etcétera para mantener esa narrativa esa matriz de opinión de que Cuba es un estado fallido de que sencillamente para intentar borrar todo lo que se parezca socialismo y comunismo de América Latina y el Caribe así y entonces todo el que defienda esas políticas criminales está defendiendo las posiciones de las ya a nivel de América Latina y el Caribe de las oligarquías tanto económicas políticas mediáticas de los países o sea ese ese enemigo esa ese peligro que es la la revolución cubana un pequeño país de 11 millones 200 mil habitantes es un peligro y entonces hay que buscar la manera de que no llegue que no trascienda hacia el resto el ejemplo de Cuba el ejemplo de Cuba todavía hoy hay que repetirlo Cuba tiene Cuba y el pueblo porque esto el logro tan extraordinario que son utopía para la mayoría de los pueblos América Latina y el Caribe de ese mundo utopía pero ese ahí está la pelea esa es la guerra Estados Unidos no quiere eso porque Estados Unidos lo que quiere es una América Latina y el Caribe dosis con gobiernos dosis ya tiene la oligarquía en general la oligarquía las clases oligárquicas América Latina y el Caribe están subordinadas en Estados Unidos y eso lo tienen controlado lo que hace falta que pretenden seguir controlando el pueblo y las mentes de los pueblos y los medios de comunicación los tienen bien controlados porque hoy hacía yo un repaso una consulta en Google Noticias y qué me sale sobre Cuba uno el titular que hemos dicho antes de Abraham Jiménez la izquierda tiene un serio problema si cree que Cuba es de izquierdas eso es el primero el segundo la vanguardia si el gobierno cubano quiere leer esta entrevista que la lea es una entrevista a la artista cubana Tania Bruguera que se ha paseado desnuda con un cordero degollado al cuello en contra como una performance contra el gobierno cubano el mundo Cuba limitará el consumo de pollo por la crisis alimentaria a falta del primero de mayo en la plaza de revolución tuitazo de propaganda para anestesiar la realidad del país COPE expósito sobre la situación en Cuba sólo hay un final posible un estallido social el país entrevista a otro artista cubano Carlos Manuel Álvarez no habrá una salida democrática para Cuba con una sustitución patriarcal del poder no solamente tenemos a Abraham Jiménez también le tenemos a este individuo Carlos Manuel Álvarez buscando entre los públicos progresistas con mensajes que aluden a las luchas feministas y en general bueno a la izquierda COPE la oposición al régimen cubano espera que la solución a la crisis llegue con un estallido de las madres el correo en Cuba sólo comía arroz y frijoles sin aceite aquí tengo un trabajo bien pagado este individuo el de esta entrevista que tú le conoces Lázaro trabaja en Bilbao en un bar en la Plaza Nueva y hacía estas declaraciones pues bueno que son como tú dices munición para que la maquinaria mediática siga legitimando la guerra contra su propio país así actúa la prensa esto es la libertad de prensa esto es la libertad de prensa esta es la fotografía sí pretende también confundir hay personas personas que bueno ahora están tomando conciencia bueno esa toma de conciencia que hablamos al principio también pretende cercenarla el que no el que no trascienda que alguien incluso que tenga su cerebro en buenas condiciones en mente tenga sea honesto dirá concho es verdad que esto es una injusticia y hay que divulgarlo y que la gente sepa que se está cometiendo un crimen no no pues no no eso no entonces aparecen estas estas cosas tú hablabas hay una yo no sé si se ha hablado suficiente sobre ese proyecto cultural tan extraordinario tan bello hermoso como es la colmenita bueno que se critique a una a esta actriz por esa visita y que no diga ninguna frase que vaya a favor de los intereses de toda esta crápula contrarrevolucionaria pues ya también nos está diciendo quienes son realmente pero bueno ya están casi a cara descubierta y bueno aparecen estas estos individuos sumándose también y dando tratando de condicionar a las posiciones de izquierda personas que siendo de izquierda o siendo progresista no merece la pena apoyar a Cuba porque que mal están si que mal están para que vaya si es un estado fallido un estado fracasado y buscando y la matriz de opinión y la y parte que es parte de la guerra mediática es buscar precisamente lo que dice el memorándum de Lester Mallory subsecretario de Estado de los Estados Unidos que dice que provocar todas las dificultades en las las hambrunas para que el pueblo se levante contra su gobierno reconociendo que ese pueblo aquel y este apoyaba ampliamente de gran apoyo incluso habla de gran apoyo del pueblo a Castro como dicen ellos a Castro y y en los referendos que se han realizado en las elecciones que se han realizado fuera de la politiquería y de y de y de los los millones que destinan para las campañas y todo esto es circo falso también la democracia falsa que es la que tiene Estados Unidos y la que trata de imponer a otros pueblos pues el 86 87% de la población pues ha votado por votó por la nueva constitución que lo dice bien claro y expresa bien claro expresa lo que apoyó al pueblo lo que quiere el pueblo la amplia mayoría quiere decir que no es un proyecto fracasado y no responde un estado fallido estado fallido es de los Estados Unidos por ejemplo y es de otros y hay países que bueno pequeños que bueno viven de o mal viven la mayoría de los pueblos de lo que Estados Unidos le permite lo que deja o sea situaciones totalmente en casos neocolonial y otros colonial nos duele por ejemplo el caso de Puerto Rico lo más cercano y hay otros también pues bueno ahí de Haití no se dice nada no no se dice nada es curioso explosiva no lo siguiente es curioso no se dice nada de Haití como no se dice mira ayer mismo estuve leyendo en el país sale en el país un dato pero sale así como pequeño hay que leer todo un dato nos dice el diario el país de ayer español que hay en Colombia que no tiene bloqueo que es un socio prioritario es un socio prioritario para Estados Unidos para la política de Estados Unidos en la región bueno que tiene más de un 40% de pobreza más de un 40% de pobreza pero bueno los datos macroeconómicos pues muestran una estabilidad en la cual la oligarquía empresarial financiera política pues está cómoda la oligarquía pero ¿y el pueblo? bueno pues tú hablabas de Colombia se ha inaugurado el tercer ciclo de diálogos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN precisamente en La Habana ahí veíamos las imágenes de las delegaciones reunidas con un mensaje clarísimo por todas las partes por la guerrilla y por el gobierno gracias a Cuba y hay que sacar a Cuba de esa lista absurda injusta políticamente razonada porque no hay otra razón que no sea la de la política y la de justificar el bloqueo pidieron sacar a Cuba de la lista de países que amparan en el terrorismo esta lista de Estados Unidos hicieron un llamado las partes que ahora están negociando en La Habana ahí estaba María José Pizarro una senadora emblemática ella hizo las bueno leyó las palabras de bienvenida la inauguración de este ciclo de diálogo ella es una senadora que representa al gobierno está en el pacto histórico y ella es hija de Carlos Pizarro que fue comandante del M19 asesinado justo después de acabar un proceso de negociación con el gobierno de entonces de Colombia pero lo que ocurre siempre en Colombia que vienen los paramilitares y asesinan a la gente que se ha desarmado bueno María José Pizarro siendo pues niña 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 adolescente fue acogida en Cuba pasó una temporada en Cuba precisamente después de la muerte de su padre nuestro mayor homenaje decía a Cuba es lograr que este proceso de paz de Colombia sea absolutamente irreversible hay que sacar a Cuba de la lista de países campana en el terrorismo de Estados Unidos y con esta decisión junto con el fin del bloqueo recobrar Cuba el puesto digno que se merece como el resto de los países del mundo bueno a ver si escuchan a ver si escuchan aunque una cosa Lázaro desgraciadamente son tan cínicos una Liz Oliva una periodista cubana que trabaja para un medio de Estados Unidos de Bill Bill of the Best preguntaba en la conferencia de prensa del representante del departamento de estado le preguntaba que argumento que razones hay hoy en día para que Cuba siga en esa lista no sabía responder el tipo y entonces dijo no porque hay una Cuba tiene una larga lista de violaciones de derechos humanos de violación de la libertad de prensa bueno el mismo discurso cacareado de siempre pero es que aunque fuera verdad eso aunque fuera verdad no tiene nada que ver con las razones para incluir a un país en una lista de países que amparan el terrorismo él estaba indicando cuestiones de carácter interno del país según su opinión según sus mentiras pero es que aunque fueran ciertas no tienen nada que ver es decir no tienen argumentos ni razones sencillamente quieren apretar las tuercas del bloqueo financiero que es lo que persiguen con la inclusión de Cuba en esta lista si bueno el objetivo Estados Unidos a lo largo de todos estos años de agresiones contra Cuba han mantenido diferentes justificaciones se ha pretendido justificar su crimen con infamias de este tipo con o sea pretextos burdos falsos mentirosos sin ninguna autoridad moral sin ninguna ética y sin ver que no logra ningún objetivo entonces saca eso el incluir a Cuba en esa lista espuria de países que patrocina el terrorismo es lo más infame y lo más vergonzoso que pueda que pueda haber en política porque Cuba es el país en el área que ha sufrido que posiblemente que más ha sufrido acciones terroristas de quién de Estados Unidos entonces el ladrón y el criminal dice que el vecino del frente es el no es el ladrón y el criminal es el vecino del frente el criminal cree y el ladrón que todos son de su condición es lo que pasa aquí entonces incluir a Cuba en esa lista justifica pretende justificar la política de bloqueo criminal porque ese bloqueo como no tiene razón de ser no tiene es ilegal totalmente pues hay que calzarlo con algo justificarlo de alguna manera con qué con infame con actos infames como este también se habló de que Cuba era el paraíso del tráfico de personas que si la libertad religiosa y siempre hay algún informe de alguna ONG pagada por el gobierno de Estados Unidos que le ofrece el informe en la mesa también ONG que pagan ellos para que digan lo que ellos quieren que se digan y lo que se transmita lo que ellos quieren que se transmita porque tú lo has mencionado José todo todo el poder mediático todo lo y por eso están los dineros que son millones para mantener a todos estos parásitos y parásitas como hemos dicho antes sólo para Cuba o sea Cuba es el digamos el enemigo abatir por Estados Unidos por eso es la agresión a Venezuela la agresión a Venezuela está encaminada a debilitar las relaciones estrechas sólidas entre ambos pueblos gobierno y pueblo por eso el ataque a Venezuela pero el objetivo es Cuba el objetivo final es Cuba derrotar la revolución cubana y entonces ya no se sabe ni que ya además ya están descaradamente con la cara diciendo porque creen en su obcegación el poder les lleva a no ver o sea se creen tan poderosos y que tienen tanta impunidad y de hecho bueno la impunidad es una de sus prácticas que la gente pues no va a despertar y que la gente al final con su poder pues va a mantener a la gente silenciada pues no y lo que hemos estado diciendo aquí es va en dirección contraria crece la solidaridad con Cuba crece y por qué crece la solidaridad con el pueblo cubano y la revolución porque se está tomando más conciencia de un crimen y el crimen pues ya sabemos que no no comulga con las ni con la paz ni con los sentimientos de humanidad de los pueblos entonces todo esto tiene que tiene que ver con con ese con ese objetivo o sea Cuba en la lista de países que patrocinan el terreno aparece Cuba en todas las listas espurias que es el departamento de estado hace pero quién es el departamento de estado y quién es de Estados Unidos para hacer lista y a partir de esa lista agredir a un país soberano lo que hay que plantear quién es Estados Unidos quién le dio ese derecho a Estados Unidos de hacer lista y con esas listas espurias atacar y agredir a un país libre independiente y soberano como es Cuba quién le dio esa autorización las Naciones Unidas no entonces bueno pues tú mencionabas a Venezuela el último descaro del gobierno de Estados Unidos y me da igual si es el de Trump o el de Biden porque actúan igual igual es lo mismo es entregarle una empresa con un valor de más de 6.000 millones de dólares una empresa petrolera de distribución de gasolina en Estados Unidos propiedad que era propiedad del gobierno de Venezuela Citgo entregársela ahora a la oposición en su momento la confiscó el gobierno de Donald Trump estaba ahí congelada no sabían lo que hacer con ella por supuesto estaba dando dinero para financiar el golpismo y a una parte de la oposición y ahora ya nominalmente y legalmente se la va a traspasar a la oposición más cercana vamos a decir a las posiciones de Guaidó a la extrema derecha bueno entonces ¿dónde está el diálogo en el que participaron en Colombia esta gente? ellos quieren la normalización democrática en Venezuela pero no hay diálogo posible de esta manera ¿qué diálogo hay cuando me estás robando además para los intereses de una minoría que representa una élite económica y luego tú me hablas incluso de libertad de mercado de libertad de empresa del derecho a la propiedad privada etcétera cuando estás aplicando no para beneficio del pueblo sino para beneficio de una camarilla que a ti te interesa para poder derribar a un gobierno estás confiscando una gran empresa y derivando hacia tus amigos es increíble no no pero ahí hay lo que está planteando una negociación un diálogo pero desde posiciones de fuerza claro favoreciendo precisamente a los a los aliados a los subordinados en definitiva a los lacayos del poder imperial de la región el mayor problema que tienen los pueblos de América Latina y del Caribe y del mundo es Estados Unidos como potencia imperialista que es es el mayor problema de la región y desde luego en ese en esa simetría tan grande tan profunda que tiene Estados Unidos cada vez que intenta hacer y bueno está reciente en el tiempo el fracaso del Alca por ejemplo que intentó imponer el Alca y ahí en la cuarta cumbre de las Américas se derrotó esa pretensión de recrudecer digamos la la política neocolonial neocolonial de Estados Unidos contra los países de la región hay una simetría muy grande y desde posiciones asimétricas muy marcadas y de poder pues pretende imponer imponer su designio su modelo a otros pueblos ¿para qué? para mantener a nivel global la hegemonía por eso ya esto se trata geopolítica pero aquí lo que vemos lo que vemos es esa o sea esa dinámica donde las ahora las matrices de opinión tienen más más divulgación a través de las redes que controlan ellos también las redes sirven de 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 lucha de medios de lucha para tratar de contrarrestar todas estas campañas todas estas todas estas guerras en definitiva es una guerra comunicacional es una guerra de información donde la mentira la manipulación campea por su respeto en ella y sirven a esos intereses que hemos estado mencionando entonces ahí está la batalla José ahí está la batalla y sobre todo la batalla y esta guerra se gana con la autoridad moral que da la verdad y es una verdad que debiera darle vergüenza que Estados Unidos pretende justificar su política con hechos infames como este de esas listas que nadie le dio ninguna autorización para hacerla pero ellos se creen como se creen los como dicen José juez y parte juez y parte y la providencia por lo que sé que tiene tiene ese ese destino ese de de imponer a los demás ese modelo que sencillamente beneficia a ellos la democracia burguesa es ahí está representada clasista racista ahí está representada y entonces dando trasladando una empresa que es debiera estar ser del pueblo venezolano pues dándose a los sectores de derecha para negociar o para hablar o discutir o dialogar desde posiciones de fuerza está expresando claramente lo que es el modelo clasista racista burguesa en definitiva que ampara o defiende o está en sintonía con las políticas de Estados Unidos defiende las políticas de Estados Unidos si no Estados Unidos no tuviera nada que hacer en la región si fuera si las oligarquías por ejemplo fueran realmente tuvieron un sentimiento patriótico pues pues no no es así el sentimiento es el que Estados Unidos le ha diseñado desde hace decenas de años bueno hablemos de emigración cubana porque es bien sabido que en los últimos años sobre todo en el último año año y medio dos años hay una corriente de emigración hacia Estados Unidos muy fuerte producto precisamente de la durísima situación económica que pasa Cuba producto a su vez como bien se sabe de la desaparición de los ingresos de turismo y de las más de 200 sanciones impuestas al país por parte de Estados Unidos pero en esta emigración no todo es de color de rosa y diría que la gran mayoría de personas que emigran no encuentran lo que buscan desgraciadamente y nosotros no vamos a ser los que digamos que no tienen el derecho a hacerlo etcétera etcétera por supuesto que la emigración es un derecho de las personas y tienen que buscar bueno pues la vía que consideran más más la que le permiten la que le dejen eso es y además la emigración es un producto sociológico de esta situación y de esta guerra económica pero bueno yo leo tres noticias yo ya no aguanto más cubana llegada hace un año vive en las calles de Miami junto a su esposo un tuit de el necio Lisette Guerra lleva seis años viviendo en la calle desde que su primer esposo murió y ella no puede pagar el apartamento donde vivían este es un segundo caso tercer caso la triste historia del subcampeón olímpico cubano Oscar Macías en Miami Day bueno el pelotero cubano medallista Oscar Macías fue arrestado el miércoles por la policía de Miami Day después de ser captado por una cámara con un machete afuera de una plaza comercial etcétera bueno son tres casos de hay muchos más bueno son miles y miles y muchas personas que desgraciadamente han cometido la locura de vender sus propiedades su apartamento en La Habana de venderlo o malvenderlo y emprender un camino un proyecto de migración que ojalá le salga bien pero haya mucha gente que no le sale bien digo porque estas cosas las tiene que saber la gente antes de tomar una decisión de este calibre bueno hay víctimas de la manipulación víctimas del engaño personas cubanas pues cogen ese camino aventura hay que recordar que Estados Unidos ha violado sistemáticamente los acuerdos migratorios no ha dado las visas acordadas y hace aparte de las campañas y esta guerra que estamos comentando personas que salen buscando digamos el sueño americano ese sueño que ya es pesadilla para una mayoría de seres humanos pues pero bueno como sigue las campañas sigue esa manipulación sigue la mentira porque nada esto se destaca lo que se destaca es que llega una señora una pésima cantante una mediocre y le dan una mansión con carro con carro y con todo y eso lo que se destaca lo que se propagandiza la odiosa de Cuba mira llegó llegó y claro en detrimento de cubanas y cubanos honestos que bueno como toda la inmigración es parte de la historia de la humanidad que bueno quieren buscar unas mejores condiciones de vida unas mejores posibilidades ese es el país digamos el más poderoso el más rico del mundo está a 90 millas de la isla de Cuba y además hay facilidades legales solo para cubanos y hay facilidades legales solo exclusivamente para los cubanos además de eso además de la guerra y ahí vienen todas las campañas este doble rasero todos los demás migrantes de América latina y el Caribe son esos migrantes emigran no no de Cuba escapan escapan huyen ahí está el doble rasero y esa también es una forma de una pretensión de crearle la mente y conciencia de las personas en Cuba que el único país que el único pueblo que migra es el cubano el único por el comunismo o sea va relacionado en Cuba la gente migra por el sistema por el comunismo no se habla de las migraciones de otros países que es todos los días y las calamidades y las dificultades y calamidades que sufren todos los días de Haití de República Dominicana de México de todos los países centroamericanos y latinoamericanos de todos pero de eso no se habla se resalta se magnifica Cuba claro se magnifica por las las carencias que si no hay esto si no hay lo otro pero no hablan del bloqueo son cínicos son mentirosos a partir de ahora vamos a decir las cosas que publicamos en Cuba información sobre migración vamos a decir que tal persona escapó del bloqueo de Cuba exactamente huyó del bloqueo impuesto a su país por parte del régimen de Estados Unidos a ver si a la gente le parece un poco estridente esto ¿no? pues entonces ¿por qué no le parece estridente cuando lo oyen justamente al revés? y hay una cuestión mencionaste en la noticia ¿no? hay está saliendo y hay un un canal que a mí me gusta mucho que es un excelente canal porque va al día y con la verdad te demuestra la verdad la realidad que es el canal del guerrero cubano excelente bueno hay muchas de estas personas cubanas que están en situaciones extremas límites fueron al paraíso se han encontrado que están como esta señora en la calle malviviendo en la calle el caso de este atleta excelente pelotero cubano Macías lleva una situación crítica límite ahí y otros y otros y los que han sido asesinados por las balaceras que se producen casi todos los días ahí es decir en todos los estados de Estados Unidos la mayoría de los estados de Estados Unidos en las ciudades de la mayoría de los estados de Estados Unidos se producen balaceras todos los días o sea y eso es parte digamos entre comillas de la cultura sociológica de ese país más rico pero hay muchas personas realmente engañadas no pocas que aparte que están engañadas la situación que provoca el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pues le lleva a una inmigración insegura totalmente insegura y muchos salen legalmente a un país que no es socialista ni pretende serlo ni comunista ni mucho menos y en ese país tampoco entonces quieren ir a Estados Unidos ya están establecidos en un país capitalista de América Latina y el Caribe pero quieren ir a Estados Unidos ¿por qué? por la propaganda engañosa que se hace sistemáticamente pues no solo si bueno Cuba es el digamos el objetivo principal de la política de Estados Unidos en la región es Cuba y para ello están todos los medios poderosos medios de comunicación de comunicación al servicio de esa política y de lograr objetivos concretos no lo han logrado por eso porque hemos hablado antes por la moral del pueblo cubano de la revolución cubana por la actitud patriótica de la mayoría del pueblo cubano por el espíritu de lucha del pueblo cubano que no y el que pretenda otra cosa pues se va a encontrar con eso con la autoridad moral la fuerza moral la fuerza moral y la fuerza del patriotismo pero ellos siguen siguen con campaña y siguen con campaña y es verdad que ante las dificultades y las necesidades van limando van limando van limando y la gente emigra emigran pero se encuentran con esa realidad la gente dice no voy y además se creen que le hacen creer a la gente que yendo como dice dice en Cuba esa expresión nunca la utilizo yo no me gusta el yuma o la yuma voy para la yuma cree que ya de poner los pies ahí tiene un estatus diferenciado y superior incluso hacia los ciudadanos de su propio país o sea estoy en el yuma dice estoy en el yuma esa es una expresión que yo creo que no sé pero bueno a mí realmente lo que muestra es ignorancia ignorancia hay sí carencia sí claro necesidad sí pero está politizado porque todas las dificultades que hay hay mayores dificultades en la región mayores que incluso hoy Cuba con bloqueos repetimos es una Cuba mucho mejor que la Cuba de antes el primero de enero de 1951 en primer lugar era una Cuba en una situación neocolonial con una miseria espantosa y un hambre espantoso esa es la realidad hoy Cuba con bloqueo todavía es mejor que aquella otra Cuba y es la realidad hoy aquella otra Cuba está expresada en la realidad hoy de la mayoría de los países América Latina y el Caribe entonces pero bueno ellos atacan el comunismo y de esa manera la propaganda y cada vez que alguien sale emigra no emigra huye escapa de qué de la dictadura y del comunismo esa es la matriz de opinión que pretende sembrar en la mente de la gente otra de las matrices de opinión que ya hemos hablado muchas veces de ello es que la revolución ha sido una revolución que ha perseguido la homosexualidad la diversidad sexual eso es otra un artículo muy interesante en Cuba debate de Talia Fuentes se titula normalicemos el amor así como calendario bueno pues en calendario esta serie cubana teleserie que refleja pues muy bien algunas de las problemáticas sociales y realidades sociales que otras teleseries anteriores no reflejaban ¿no? una de esas realidades sociales de Cuba es la realidad de las por ejemplo parejas de lesbianas aparece una fotografía aquí con un beso entre dos entre dos mujeres y eso es algo que todavía bueno pues causa cierto escozor no solamente en Cuba sino en tantos países donde hay una sostenida cultura machista ¿no? bueno pues hay que recordar que durante estos días se están celebrando y se van a celebrar en las próximas semanas las nuevas jornadas contra la homofobia y la transfobia que organiza el Centro Nacional de Educación Sexual con todas sus redes de activismo por la el respeto a la diversidad sexual y después de estos años de pandemia de un parón en todas estas actividades y desde luego en un contexto en que no hay gasolina en el país pues se van a hacer muchas cosas muy importante muy importante porque es parte de la batalla hay que desmontar ya toda esta matriz de opinión de que parece ser o pretenden hacer creer a los demás que el único país de no solo la región del mundo que se persigue todavía siguen con eso José que es increíble que la homofobia y todo vamos a ser honestos y ellos toda esta gente que si quieren mantener una calidad y que sus electores sus lectores mejor dicho sus lectores pues sigan creyendo en ellos en estos medios en todas estas plataformas que digan la verdad que actualícense por favor actualícense que se pongan la delía porque oye basta ya basta ya de que estén además uno de los grandes logros de la revolución es llegar a este tiempo y a este momento donde se discutió ampliamente en toda la población el nuevo Código de la Familia y el nuevo Código de la Familia aprobado por la mayoría del pueblo cubano está bien más inclusivo donde se ve una ya un nivel de conciencia hacia una una realidad una realidad que tiene que ver con la justicia social el respeto y que tiene que ver con la justicia social y eso es política revolucionaria es política de auténticamente la revolución todavía eso no se ha logrado en la mayoría de países de la región ni del mundo entonces que sigan con esa intentando esa matriz de opinión ya cae en la estupidez y cae en la mentira y cae en la maldad porque una maldad de un de estúpida el código de la familia lo dice bien claro le hace el código de la familia aprobado por la mayoría de la población y dejen ya de estar como Cuba en los años 60 que cuando cuando ocurrió lo que ocurrió hay que ver lo que ocurría en Estados Unidos y lo que ocurría en muchos países de la culta Europa o sea pero es que es lo que está todo enfocado en Cuba o sea no tiene a ver ya no tiene ni argumento no hay razón no hay ética no hay nada no hay nada y entonces tienen que repetir repetir hacerle creer a la gente que es la Cuba pero no le dice que la situación que había en los propios Estados Unidos y en los países más desarrollados y más industrializados de este mundo con relación a la homosexualidad con relación a la discriminación por razones de de sexo todas las humillaciones la represión eso Estados Unidos un ejemplo de eso el Reino Unido el Estado Español no tienen nadie y los que trabajan al servicio de las peores políticas de imperiales pues si son honestos tienen que primero actualizarse y después reflejar todavía lo que sucede no lo que sucede en estos países que hemos mencionado por no hablar de de otros bueno pues si te parece Lazaro vamos a ir despidiendo este elbatazo y voy a leer dos frases Jimmy Sánchez perdón dice siempre seré respetuoso con quien lo merezca una cosa es la inmensa mayoría de la inmigración cubana que quiere una relación normal entre Cuba y Estados Unidos y otra esa minoría cargada de odio que pide lo peor para el pueblo cubano gusanos y bien no merecen otro calificio significativo y en el tweet nos pone aquí dos fotografías que realmente son vomitivas una señora con un cartel que dice intervención abajo el comunismo en Cuba y otro que pone ya claramente patria y vida intervención militar ¿qué te parece? no me parece que esas personas bueno no son cubanos son se creen cubanos porque nacieron en Cuba pero están muy lejos de Martí del legado de Martí del pensamiento de Martí el primer antiimperialista de América y alguien que tenga ese pensamiento contra el país que le vio nacer que pide intervención pues está en una situación de degeneración tan grande tan profunda que los separa del pueblo cubano habrá nacido en Cuba y se considera cubano pero en realidad están desconectados y lo hemos dicho en otras ocasiones del sentimiento y del alma patriótica del pueblo cubano bueno última frase que nos nos lleva a esto del paraíso comunista esto que dicen que no es que vosotros decís que Cuba es un paraíso pero nadie ha dicho que es un paraíso bueno pues es igual como no lo decimos nosotros lo dicen ellos dice increíble si nada Alexander Matos se refiere a una frase que dice el intelectual cubano Ernesto Estevez Cuba no construirá el paraíso en la tierra no Cuba con su resistencia contribuye a que no muera la esperanza de construirse ese paraíso en la tierra y allá los que quieran rendirse bueno pues aquí despedimos el batazo donde no nos vamos a rendir hasta el próximo la 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 la